¿Cómo se ha instalado el cartódromo en las proximidades de Colonia Amadeo? Si uno va al lugar donde están comenzando las obras, ve que no hay ningún cartel, no está acercado el lugar, como toda construcción, y no dice, por ejemplo, la aprobación municipal, un expediente, quién aprobó eso, quién la financia, si hubiese habido una licitación, quién es la empresa, el plazo de construcción, y todas esas cosas que normalmente en cualquier obra está, no hay nada de eso. Está simplemente al lugar abierto trabajando, entonces esto da la idea de que hay algo raro. Toda esta zona, como bien sabrás, tanto Colonia Benítez como Margarita, es una zona de tranquilidad, de paz, donde la gente viene a buscar ese descanso del fin de semana. Venir a vivir a este lugar fue cumplir un sueño de la casa propia. Encontramos un lugar de paz, tranquilidad, es un lugar hermoso, una belleza. Soy vecino hace seis años acá, me vine buscando un cambio de vida como todos los vecinos que no eran de Colonia Amadeo y vinieron a sentarse aquí, compraron su terreno, compraron su pinta. Yo me crié en Colonia Isla, que es por ese camino, después de las cuatro bocas, más allá, aproximadamente unos tres kilómetros. La gente se dedicó mucho a la crianza de animales, de agricultura. Es muy importante proteger esto porque tiene una gran biodiversidad enorme. La riqueza que tiene Margarita, tal vez algunos ni siquiera la conocen. Esto va a traer muchas consecuencias con respecto a los ruidos que afectan a las personas, a los animales. Nosotros los lugareños acá de la zona va a ser un dolor de cabeza, digamos, porque el tema de nuestros animales, también criamos ovejas, chivos, vacas, todas esas cosas. Va a afectar directamente a los animales de producción, a los grandes animales, pequeños animales. Y una producción que acá está teniendo mucho auge es justamente la apicultura, teniendo una excelente extractora muy importante, que es la Copac. Antes de venir a vivir acá, yo vivía a 300 metros de un mini cartódromo. Sé de qué se trata, que te duele la cabeza todo el fin de semana. Eso significa vivir cerca de un cartódromo. Que todas las mascotas que vos tengas se alteren, que tengas que salir de tu casa, de tu hogar, para ir a un lugar tranquilo. Me parece que es un despropósito. Trabajas toda la semana y el fin de semana querés descansar. Y me afectan mucho porque va a venir a romper, a destruir todo el equilibrio ecológico que lo pudimos lograr en la zona. Todo lo que va a generar toda esta actividad, no hay ningún estudio sobre eso. Por eso decimos que el daño a la biodiversidad y al ambiente puede ser gravísimo. Con los ruidos de los motores, con el olor a aceite, con el olor a goma quemada. Va a perjudicar al lugar. Realmente el impacto que va a tener, no solo en la parte productiva de los colonos, sino también en todo el corredor, va a ser devastador. Y lo que estamos reclamando también los vecinos es que se da a conocer ese estudio de impacto ambiental hecho por profesionales independientes. Que puedan ver las implicancias que va a tener el ruido, la actividad, el movimiento, la cantidad de gente, lo que se va a generar después con residuos, con basura. La gente que normalmente viene a buscar ese descanso del fin de semana, no lo va a tener. Deparar todo esto, que la gente sea consciente. Nosotros elegimos vivir acá, en una zona rural, porque estamos apostando esto a la naturaleza, a nuestra calidad de vida. Nosotros estamos en un lugar tranquilo, digamos, queremos la paz del lugar, del campo. Te imaginas que todo eso se va por la cañería. Despertarse, escuchar los monos, los pájaros, los tucanes, un montón de especies de aves, se va a perder. Nosotros no queremos el ruido de motores de fondo durante nuestros fines de semana. Va a ser un problema serio que deberían tomarse en cuenta. Destruir todo esto tan lindo que es la naturaleza. Y que todas aquellas personas que invirtieron su dinero, capaz de los ahorros de toda su vida, para tener una vida tranquila, me parece una falta de respeto. No es el sitio indicado donde eligieron para hacerlo. Hay un autódromo en resistencia, que prácticamente no se usa, lo podemos usar tranquilamente, que ya está todo instalado. Y no hace una semejante inversión para venir justamente en un lugar donde la que es la reina de la paz, a destruirlo todo. Si ya hay un área productiva, si ya hay un área habitacional, me parece que es poco inteligente venir a perturbarlo. Están nuestros políticos para justamente apoyarnos, para defendernos, para representarnos, no para ir en nuestra contra. Gracias. 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 Gracias.